Noticias para hombres. Yo soy Christopher y esto es todo lo que tienes que saber esta semana. El mayor fracaso gaming de la historia. Después de 8 años de desarrollo y 200 millones de dólares de inversión, Concord cierra sus servidores. Esto al haber vendido solamente 25 mil copias. Nadie se puede explicar cómo... Oh. Oh, qué hay. Hombre, cancela los 15 años de su hija después de haberse enterado que ya tiene pareja y que ya está usando protección para tener relaciones de ya saben cuáles. Ha sido criticado en las redes por su mentalidad retrógrada y por haber desperdiciado 5 mil dólares que ya había pagado para esta fiesta. Pero señor, quiero que sepa que usted hizo lo correcto. Después de 7 años, Linkin Park revela a su nueva cantante principal, Emily Armstrong. Podemos escucharla aquí. Empiezan los arrestos por comentarios despectivos en Facebook. Arrestan a hombre en Inglaterra por hacer comentarios sexistas, clasistas y racistas en las redes sociales. Esperamos que le caiga todo el peso de la ley porque lo que hace es inmoral e incorrecto. Se anuncia oficialmente la PlayStation 5 Pro y solamente cuesta 800 euros. ¿Tiene un juego como exclusivo? ¿No? O sea, puedes jugar los juegos viejos. Los mismos juegos de hace 5 años puedes... Ok. Esto va a ser todo por hoy. Yo soy Christopher y estas fueron.